Es bonito componer una canción Es bonito componer una canción Y poner el sentimiento que uno quiere Componerla con tu grito el corazón Y buscarle una apropiada melodía Por eso es que yo hago esta composición Dedicada para mi colácea rica Que nació pues para saber tocar con Dios Y esa es la nota que emociona el alma mía Tal igual que su padre Que fue Julio Mendoza Tal igual que su padre Que fue Julio Mendoza Que por J con mi viejo transnota Pues soy en Polacán Que por J con mi viejo transnota Pues soy en Polacán Lo que yo quiero con esta canción Es demostrar el aprecio y afecto Lo que yo quiero con esta canción Es demostrar el aprecio y afecto Sentimiento a la fe y de emoción Con un colega que está con respeto Sentimiento a la fe y de emoción Con un colega que está con respeto El artista tiene sus Complicaciones Sedantista tiene sus Complicaciones Y es difícil sostenerse En buena altura La fe y de emoción Está vencido a todas esas situaciones Apoyado por tu nota Veterana Y a pesar de hacer famosa Mil canciones No ha sufrido lo complejo De la fama Y a pesar de hacer famosa Mil canciones No ha sufrido lo complejo De la fama Por eso es que tiene tantos seguidores Y mi familia Y mi familia Y me corrió También te aclaro Y van pasando los años Y tu mente se fría Y van pasando los años Y tu mente se fría Y quedan en el recuerdo Toraco like Tus canciones Sentidos Te quedan en el recuerdo Toraco Tus canciones Sentidos Y como tú eres más sano que yo Posiblemente yo muera primero Como tú eres más sano que yo Posiblemente yo muera primero Eso sucede en pasar cementerio, con tus botas me dicen adiós. Eso sucede en pasar cementerio, con tus botas me dicen adiós. A través de los años, que mi imagen se sirve el ejemplo para nuestros colegas. Porque los hombres que somos unidos, por eso triunfamos. Porque en la gloria se alcance la paz, pero nunca en la guerra.